¡Suscríbete al canal! Para mí significa tanto que estés aquí conmigo, ¿viu? ¿Eh? ¿Eh? Pero ustedes ya se conocían? Sí, sí, de chicos. Matías nunca me habló de vos. Conociéndolo no me extrañan. Soy amorado, sí. A ver si me pongo a pensar qué hubiera pasado si... ¿Que se quedaban? Sí. Me dijo que siempre le hablás de los esteros. Pero que nunca le hablaste de mí. ¿La verdad? ¿Cómo fue? ¿Qué? Tu primera vez. Mi primera vez después de vos, decís. ¿Qué es lo que se quedó? ¿Qué es lo que se quedó? No. Gracias por ver el video.